El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El proceso comunicativo del pueblo de Yanacona ha sido un proceso que ha estado muy ligado a la construcción del Consejo Regional Indígena del Cauca y la red AMSIC. Ya es un proceso que se ha consolidado hace más de unos 20, 22 años. La primera experiencia importante que se dio en el pueblo de Yanacona estaba ligada precisamente a lo que tiene que ver con el Cabildo Mayor, que en ese momento, en el 2000, hizo parte, digamos, de esa primera entrada de mis otras comunitarias que el gobierno y el Ministerio de Comunicaciones le asignó a los diferentes pueblos indígenas. Entonces, pues, el Cabildo Mayor tuvo la posibilidad de adquirir una de estas emisoras, la cual, pues, fue instalada en el resguardo de Caciona y, pues, fue allí donde se comenzó a dinamizar el proceso comunicativo a partir de la radio. Presidente colombiano, escucha la mejor Yanacona Estéreo. Y ahora regresamos con más entretenimiento a través de Yanacona Estéreo. ¡Suscríbete al canal! Yanacona Estéreo Yanacona Estéreo es un sobrenombre de la emisora del pueblo Yanacona, ¿no? El verdadero nombre como tal es Aires del pueblo Yanacona, colocado por allá en 2001, más o menos, legalmente aparece ante los documentos técnicos. Esta emisora es perteneciente al Cabildo Mayor Yanacona, que su objetivo es, nosotros decimos la voz del macizo colombiano, pero es la voz del pueblo Yanacona. Claro, este pueblo está inmerso en el macizo colombiano y nuestro objetivo ha sido desde un principio, ya 20 años que venimos trabajando con esta emisora, el objetivo ha sido revitalizar la identidad cultural de nuestro pueblo. Y no solamente del pueblo Yanacona, sino de las comunidades del macizo colombiano. Eso es trabajar en el tema de la música, las diferentes expresiones musicales. También la danza, a pesar que en sus inicios no la veíamos por radio, que no la podemos ver, pero lo trabajamos de esa forma. Nosotros iniciamos con unos programas culturales, también iniciamos con otros programas musicales, de la música occidental, lo que nosotros llamamos, pero también lo que enfatizábamos eran los programas culturales, allí tenemos por lo menos raíces de identidad, que nuestra tarea era recoger todas esas expresiones musicales. En Mica por la Cultura es un programa que recogía o que recoge, todavía lo recoge, recoge esas expresiones musicales, ir con regimiento a las veredas, a los municipios del macizo colombiano, y allí es donde encontramos estas expresiones artísticas, basadas en la música de Chiribía, que fueron unos artistas muy buenos en el pueblo Yanacona, los diferentes resguardos ancestrales. Tenían grupos de música de Chiribía, esas las recogemos, las grabamos, lógicamente, y las transmitíamos acá en el programa Raíces de Identidad. Son actores de la tarde con cinco minutos, tres, cinco minutos, así avanzamos con más de la música a través de los 104.9. Luego de ello, pues, se viene trabajando internamente la comunidad, ya el pueblo Yanacona y el resguardo de Caciona, de una u otra forma, se abanderan de este proceso comunicativo, y es desde la radio, pues, que se inicia esta gran experiencia comunicativa afiliada a la REAMSIC. Lo posible vienen acompañando el ejercicio regional en torno al 18-11, y sobre todo en torno a todo lo relacionado con la política de implementación a nivel nacional. En todos los barrios, en todos los barrios, Yanacona es serio.